Bienvenidos a Visual Home, donde las casas se venden. Hola, mi nombre es Antonio Miras y hoy le presentamos una propiedad única y exclusiva de Visual Home. Se trata de un precioso bungalow de dos dormitorios y un baño completo, con armarios y carpintería interior en cerezo macizo. Dos amplios dormitorios dobles y luminosos. Silenciosos y muy acogedores, en una de las mejores urbanizaciones de la Lucía, con zonas ajardinadas, club social vecinal y zonas deportivas, colegio bilingüe y parque infantil. Una propiedad segura con 24 horas de videovigilancia. Un bungalow único que además de una funcional cocina, totalmente equipada, ofrece un amplísimo salón comedor, absolutamente diáfano y acondicionado, con chimenea que hará las delicias en las noches otoñales. Y ahora viene lo mejor, una terraza con un hall trasero para las sobremesas estivales con la familia. Unas maravillosas vistas a la montaña y al mar, con orientación sureste, ¿qué más se puede pedir? Dos grandes salteros para guardar y almacenar todo lo que desee, con la misma superficie que la casa y posibilidad de convertirlo en un sótano habitable. No pierda esta oportunidad por un precio muy atractivo de vivir en esta preciosa propiedad única y exclusiva de Visual Home, donde las casas se venden.